Te voy a presentar una amiga que te va a calmar del todo. Ella se llama La Flauta. Mírala. Pero rápido, ya. Rápido. Mi nombre es María Incapié e interpreto La Flauta Traversa. La flauta es un instrumento de viento de la familia de las maderas, aunque no siempre está hecha de madera, hace parte de esta familia porque inicialmente la hacían de madera. Ahora también la usan, la hacen de varios materiales, como el oro, la plata y la madera. Cuando los flautistas soplamos, el aire entra por la cabeza de la flauta y hace vibrar el tubo. Con nuestras manos tapamos unas llaves que hacen que el tubo sea más corto o más largo y según eso cambia la altura de la nota. La flauta tiene tres partes. Tiene la cabeza, que es la parte de arriba, el cuerpo, que es donde están las llaves, y la pata, que es donde están las llaves de la parte de abajo, donde suenan las notas más graves. La fauna es una llave, que es donde están las llaves de la parte de abajo. La fauna es una llave, que es donde están las llaves de la parte de abajo. La fauna es una llave, que es donde están las llaves de la parte de abajo. La fauna es una llave, que es donde están las llaves de la parte de abajo.